Pero le falta y le sobra también el corazón Este es el río de los psicópatas Que tomando vino están en Mendoza Este es el río de la sangre del señor Que le da a todos mucha locura y le saca el dolor En una calle te encontré borracha de amor Con falta de amor Y en un beso te encendí y después me retiré Cantando esta canción que le hice así Qué linda tú estás Sos un caramelo Te leo en el recreo Y te vuelvo loco Con la canción que me gusta Tienes tu cara Y te vuelvo loco Y te vuelvo loco Y te vuelvo la botellita Cero son el alimento de mi creación Quisiera arrancar tu tira Y moriré en tu credo O quizás en la yo Han pasado cinco años Asumiste las cosas Hace tiempo que estoy buscando Mi verdadero yo Hay una especie de simbiosis Se turítico Lo dijo Mi psicóloga A traer Y hasta hago el amor No es que quiera molestarte Pero me es imprescindible Sentarme en un café Y soñar un poco Y tal vez amarlo Y tal vez amarlo Y ha pasado mi hora Y el nuevo mis adiós Cambian toda esta familia Por un segundo con vos Y si te voy a volar Aunque termine en un auspicio Tomo una botella Y juego a la botecita Con vos A la botecita A la botecita Y te digo A pesar de verme viejo Y en plena decadencia Aunque pareja anticuado Y sea una irreverencia La policía me detenga Piense que soy un degenerado Y el tiempo me haya maltrecho Y me sienta desubicado Si te encuentro por la calle En el medio de Mendoza Después de haber bebido Una botella muy jugosa Y te veo Te digo Yo juego a la botecita Tomo una botella Y te veo